¿O es más allá? ¿No habrá que algún narco ya haya hablado de este asunto con Estados Unidos y López Obrador lo sepa? No sé, porque de aquel presidente que decía de todo se entera un presidente de México, ahorita dice no, bueno, hay tres hipótesis, que Calderón no supiera nada, que Calderón hubiera escuchado y lo hubiera minimizado o que Calderón hubiera sido cómplice. Hombre, ya para que le esté ofreciendo dos salidas a Calderón es porque algo anda raro, ¿no? No es el López Obrador al que estábamos acostumbrados. Y hoy volvió a ese tono después de que ayer el que fue fiscal estatal de Nayarit, Edgar Vietia, declaró ante la Corte de Nueva York que había instrucciones, había escuchado él instrucciones de Felipe Calderón y de García Luna de proteger al Chapo y a su red criminal. Que a él le habían llegado esas instrucciones a través del que era en ese momento gobernador. Y hoy, nuevamente en contención, López Obrador dijo que a esto todavía le falta. Escúchenlo. Mire, independientemente de todo, yo lo que creo, que hay cosas que no se pueden ocultar. Incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo a un agente que tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor. Lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero.